Cuando me siento mal y todo es estresante Escribo estas letras con un tereré refrescante A Dios solo le pido que mi familia y mi bolígrafo nunca me falten Aunque la vida a veces resulta amarga Hoy voy caminando por mi barrio Y todas las penas se largan Caminando, alucinando por mi barrio Siempre estoy divagando por las calles con mis homies Tranquilo voy a la amargura y los problemas Le digo adiós y que no vuelva nunca más Hoy es un día muy bello y los malos ratos hay que dejarlos atrás Ya que la felicidad es fugaz Los malos momentos dejémoslos en el ayer Siempre habrá personas que nos querrán ver caer Pero conmigo esta canción canta Que si nos caemos nos levantaremos con la frente en alta No me aguantan Disculpenme amistades falsas no me hacen falta La vida es corta para estresarse Sonríe pase lo que pase mi parce De vivir no te canses Porque cuando mueras querrás vivir Y ya será tarde Mánden a la mierda La soledad y la tristeza Que te domine los sueños Pero no la pereza No cumplirás tus metas Si en tu cama te acuestas Así que sal de tu pieza Y la realidad enfrenta No existen princesas Mucho menos cenicientas Pero trata a una mujer Siempre como se lo merezca Caminando, alucinando Por mi barrio siempre estoy Divagando por las calles Con mis homies Tranquilo voy A la amargura y los problemas Le digo adiós Y que no vuelva nunca más Hoy es un día muy bello Y los malos ratos Hay que dejarlos atrás Ya que la felicidad es fugaz Trabaja, estudia Si esos son tus anhelos Vaga, ir y vaga Si quieres hacerlo Cada uno de sus actos son dueños Yo sueño Con que acabe la maldad y la codicia Donde lágrimas Se transformen en sonrisas Donde lo único que se inhale Sea la brisa Tengo prisa En componer mis canciones Tal vez mañana ya no esté O que acabe la tinta de mi birome Aunque no tome Nunca niego una cerveza Me ven en una esquina Y ya mal piensan La ignorancia es lo que en la vida más pesa Algunos se ofenden Porque en mi barrio se fuma el verde Y ustedes a niños cigarrillos venden Tristemente cada día el mundo se pierde Aunque eso sucede Mi voz no se rendirá ¿Entienden? Cantaré como nunca Ya que la vida es corta Hoy es día de ser felices El mañana no importa Caminando Alucinando Por mi barrio Siempre estoy Divagando por las calles Con mis homies Tranquilo voy A la amargura Y los problemas Le digo adiós Y que no vuelva nunca más Hoy es un día muy bello Y los malos ratos Hay que dejarlos atrás Ya que la felicidad Es fugaz Los malos momentos Dejémoslos en el pasado Desde mi barrio Paraguay representando Sentando 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 Gracias.